Cuando yo fui director del área de desarrollo productivo, habíamos planteado la idea y la intención de revalorizar y recuperar el viejo edificio del Matadero Municipal para poderlo transformar en una fábrica de embutidos, de chacinados, siempre y cuando mirando la mirada de la indicación geográfica, en donde nos agrupemos los productores que estamos bajo el sello, que fomentamos y promocionamos el mismo. Y eso nos permitiría tener un edificio que tenga habilitación de cenaza y llegar a nichos de mercado que hoy por hoy la industria o el salame carboñense está representado por la parte industrial. Y lo que nosotros apuntábamos era llegar con este sello de calidad, con el sello de la indicación geográfica, a nichos de mercado distintos, como es Buenos Aires, como es Rosario, como es Mendoza, que por las características de los productores, de ser pequeños productores, las instalaciones no están bajo la exigencia del régimen de cenaz. ¿Cómo ves este proyecto, esto que ha anunciado el municipio? Vos te referirías a la instalación de la policía ahí, nosotros lo vemos como muy bien, como excedente, creo que eso no hay discusión. Lo que nosotros planteamos es los plazos del comodato del edificio puntualmente, no del predio del edificio, para poder concretar este proyecto productivo, que genera mano de obra, genera valor agregado, lo que te mencionaba recién. Y que a su vez, provisoriamente, la policía pueda instalarse en el espacio, pero sí ir gestionando su propio edificio, su propia construcción, con instalaciones adecuadas para la necesidad de la policía. Porque ese edificio, yo lo escuchaba al secretario de gobierno, le decía que es un edificio en sí, y no es un edificio en sí, porque es un edificio que reúne las condiciones de un frigorífico, porque fue construido para un frigorífico. Tiene sus paredes azulejadas hasta el techo, tiene baños preparados para el personal de trabajo, tiene distintas habitaciones, se desarrollan distintas actividades de procesos productivos. Digo, no estamos en contra de la instalación de policía y de todo el organismo, caballería, la policía montada, lo que fuese, me parece que eso no es discusión, eso está muy bueno, hace bien a la ciudad, la seguridad de la ciudad, entonces en eso no hay discusión. La discusión es, nos sentemos a charlar el cómo y el tiempo, y en ese tiempo, cómo la policía, que es una institución provincial, puede ir bajando recursos para hacer su propia instalación dentro de ese predio. Cuando decís, estamos de acuerdo, hablas en plural, ¿los otros productores de la zona opinan lo mismo? Nosotros, este proyecto que te mencionaba, es con los grupos, con los productores que fomentamos, que apoyamos, que estamos de hace tiempo con el proceso de indicación geográfica, que nos cuesta mucho instalarlo, pero bueno, estas son todas acciones para poder llevar el sello de indicación geográfica y el salame típico de la ciudad de Colonia Carolla, hecho de manera artesanal, a nichos de mercado que hoy no están representados. ¿Van a pedir una audiencia con las autoridades municipales? Nosotros ya presentamos la nota en el consejo, digamos, pidiendo la posibilidad de tener esta situación, o esta posibilidad. Estamos esperando que el consejo nos convoque para poder plasmar cuál es la idea, que de hecho la saben. Yo estuve involucrado en el municipio hasta hace poco tiempo, hasta hace dos años, y siempre hemos planteado esta posibilidad. No es que no existió nunca, al contrario, siempre estuvo. Por eso también, cuando surgió el proyecto de Papa Frita, en su momento, a mí me causó un poco de malestar, en su momento, porque no fue consultado, siendo un proyecto productivo, en su momento, el arquitecto Sañer avanzó con eso, sin una consulta previa. Entonces, digo, hay un proyecto, hay una idea, nos sentemos a charlar de cómo se pueden plasmar las dos cosas, que creo que son las dos cosas importantes para la ciudad. Gracias. 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 Gracias.